Jesús, Jesús de Nazareno, un miserable, un portiocero, no veo tanta audacia en este hombre, jueces, es ahí, el que lo amenaza con la ruina del templo, el que lo llama raza de víbora, el que quiera hacer lo que ningún hombre ha hecho, ¿con qué autoridad dices tú eso? Habla, respóndeme, hipócrito Galileo, ¿por qué me preguntáis a mí? Pregúntale a los que han oído lo que yo les hable y enseñé, que ellos saben muy bien lo que yo les he dicho. Mal, si hablé mal, dime en qué, y si hablé bien, dime por qué me hieren. Es que así no se va a disperar ante el político. Llevarle, llevarle a casa de Caifás, ahí están los testigos que le gustan, ahí está el tribunal reunido, yo no quiero ahora en mi presencia a este miserable, llevarle, llevarle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 para por el mago por el embaucador ¡Ja, ja, ja! ¡Date de beber! ¡Mi pozo se requería si tu maldito labio bebieras de su agua! ¡Andas! ¡Andas! ¡Date de beber! ¡Suscríbete! ¡Date de beber! ¡Date de beber! ¡Portreía! ¡Date de beber! ¡Date de beber! ¡No puedo con la patria! ¡Ya que descansé solo un momento en el apoyo de tu fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡En mi barra! ¡En mi barra! ¡Anda, hechicero maldito! Samuel, baby, tú lo quisiste y tú lo pediste. Te pedí agua para darte el agua que aplaca la sed eterna y me has dicho, anda. Te pedí un asiento para darte un trono y me has dicho, anda. Te pedí ayuda para ayudarte a entrar a la mansión de los cielos y me has dicho, anda. Pues bien, Samuel, baby, yo me iré.